Bueno, estamos cerrando un año fantástico en el Ente Control de Rutas. Estamos trabajando con un personal de aproximadamente 700 personas, que incluye plan solidario, planta de gobierno, personal propio del Ente Control de Rutas. Entre todos estamos haciendo trabajo de malezado, bacheo, sellado, de losas, costura, limpieza, poda. Bueno, esas son un poco las tareas que abarca el Ente Control de Rutas, además de la cartelería y todas las medidas de seguridad que necesitan nuestras rutas. Hemos reparado 300 losas en lo que va del año, realizamos un trabajo arduo de bacheo. Hemos trabajado muy, muy fuerte en una tarea que se venía haciendo, que era el sellado de las losas, que evita la filtración de agua y evita la posterior rotura de la misma. Hemos puesto en funcionamiento este año la balanza de la Toma, la balanza en desaguadero sentido San Luis-Mendoza, y está en funcionamiento la balanza de Anchorena, la balanza de Santa Rosa y pronto a inaugurar la balanza de La Punilla. El objetivo está cumplido y tenemos mucha fuerza y ganas de ver un 2020 con mucha más obra y con un mejor servicio en nuestras rutas. Hemos tenido un año con plena actividad, teniendo trabajos por todas las rutas de la provincia, por todos los caminos primarios, secundarios, por los más de 2.400 kilómetros asfaltados que tenemos en nuestras rutas provinciales y los más de 3.400 kilómetros que tenemos entre rutas primarias y secundarias, haciendo un arduo trabajo de mantenimiento, de conservación, de desmalezado, de todo el cuidado que necesitamos de todas nuestras rutas para poder tener una excelente transitabilidad durante todo el año. Hemos podido poner en valor alrededor de 89 parajes de toda la provincia, zonas muy aledañas, zonas muy humildes de nuestra provincia, en las que cuando llega Vialidad Provincial es un alivio para los pequeños, para las familias muy humildes, para los lugares que son bastante difíciles de llegar y que tienen un sabor y una alegría enorme. Tener los contenidos nos hace muy felices. Alrededor de 14.000 kilómetros de desmalezado en toda la provincia, 22.500 toneladas de asfalto en bacheo, 1.400 metros cúbicos de hormigón desde nuestra propia planta de hormigón hacia los distintos puntos y hacia las distintas alcantarillas, badenes de toda la provincia. Terminando un 2019 con una expectativa muy grande, siguiendo y acomodando todo para tener un 2020 mucho más fuerte.